seguimos con las buenas noticias todos los clientes post pago con servicio claro hogar ya tienen la suscripción a claro vídeo y la buena noticia es que ahora en el catálogo de claro vídeo puedes encontrar todos los contenidos de paramount plus con el entretenimiento incluido y la red número uno en cobertura 4g puesto